no me acuerdo cuál fue el partido en el cual atlético hizo un papelón o algo similar creo que hay un partido digamos que también atlético como que tambaleó no me estoy acordando cuál ahora bueno ya me acordé la última vez que atlético había sufrido algo parecido fue en el 2016 cuando atlético jugó con defensores belgrano y en ese momento también quedó afuera en primera ronda que fue con el gol en contra de botón y sinceramente creo que esto ya no da para más creo que esto no da para más tanto pusineri con algunos jugadores la verdad que pusiner y tocó fondo hay muchos que me van a venir a querer correr con que a el año pasado casi salen campeón no eso fue el año pasado digamos y no salimos campeón este año amigo con 16 fechas jugadas no podemos haber sacó 14 puntos no podemos haber hecho los partidos que no empataron los partidos que terminamos perdiendo en el torneo local y ahora este papelón día ahora este papelón que la verdad que es un papelón histórico de atlético copa argentina es un desastre la verdad que no sé boludo me me podría decir tantas cosas pero hoy pusineri fue cagón amigo fue un cagón eso lo que fue hoy un cagón no puede venir a jugar con suplente amigo cuando la única competencia que tenés sacando la primera división en la copa argentina hasta cuándo vamos a ser mediocre culiao con que queremos mantener una categoría no eso ya ha pasado 17 años que estamos en categoría no 8 9 creo que estamos en A hay que pelear otras cosas culiao hay que empezar a pelear títulos intenta llegar a ganar copa argentina ganar el torneo clasificar copa otra vez como vas a ir con suplente culiao como venís a jugar con suplente no me puede decir que están cansados son jugadores fútbol amigos viven para el fútbol no hacen un pingo más en la vida que jugar a la pelotita entrenan a la mañana a la tarde se rascan el pingo es lo único que hacen entendés o sea no podían jugar con suplente atlético cuando juega de nuevo culiao hoy es martes el sábado recién juega culiao tiene miércoles jueves viernes para descansar culiao encima todos tienen masaje tiene kinesiólogo todos los chiches tiene para llegar bien el sábado culiao la verdad que no entiendo porque hoy pusineri vino con suplente no entiendo la verdad el único objetivo que teníamos o que la mayoría de los hinchas soñaba era la copa argentina o anhelaba era la copa argentina y semejante papelón si pusineri ahora no renuncia amigo la dirigencia son los pelotudos ya son pelotudos de por si la dirigencia pero si pusineri ahora no renuncia ya mismo no pide la renuncia no se que va a pasar descendemos amigo descendemos si pusineri quiere que haya termine el contrato atlético desciende la mayoría de equipos de primer amigo que tienen que saben que tienen buenos suplentes o que juegan otras competiciones digamos atlético lo único que tiene es esto vos pensás que estudiante ha puesto suplente no culiao no no ha puesto suplente ojeda boludo el gol que le meten el gol que te meten amigo tengo acá la foto como un arquero va a tapar si culiao seguramente por eso no tiene club amigo y atlético tiene una capacidad para revivir muerto la verdad que estoy muy caliente porque no puede ser culiao y ahora le voy a mostrar la foto de como sale la chica boludo el arco amigo por favor miren esto miren esto amigo mira literalmente le dijo toma y hacelo le dijo toma y meteme el gol amigo como un arquero va a salir a achicar y a taparse un palo como un arquero va a salir a achicar amigo y no hace falta ser arquero o ser eh guardiola el entendedor de fútbol para saber que el arquero tiene que estar tapandote en medio digamos otro punto el polaco menenda amigo literalmente que debe ser debe estar ahí de ídolo del club o no sé excelente jugador pero ya está parece una jubilada amigo parece una jubilada ya está boludo ya está no puede jugar 90 minutos no puede jugar 45 minutos el polaco basta basta pelota que toca literalmente parece un abuelo ya boludo corre agachado parado para la cancha no te gana ningún cabezazo no te corre ninguna pelota está lento boludo estoy muy tilteado estoy muy enojado y la verdad que por más que lo barde eh me duele culiao porque el polaco más que nada porque ha sido el ídolo de atlético ya está amigo ponele fin si no te quieres retirar hermano pero decile al jugador decile al jugador digo al DT no mira no estoy para jugar y te vas a jugar a otro club te vas a no sé te retirarán otro lado pero amigo le están haciendo daño atlético le están haciendo daño atlético hermano Pucineri Leito abordándolo Carrillo otro hijo de gran puta también que está metido ahí en el club eh eh Alperovic todo todos están haciendo pingo atlético amigo todos están haciendo pingo lo están destruyendo el club y de verdad le digo que no quede en duda que seguimos así vamos a estar jugando B nacional le llamo y no lo digo de choto y no lo digo de mala leche pero es una realidad que está pasando el club si los dirigentes no se ponen las pilas con el club vamos a estar jugando B nacional el año que viene y mira que ahora la ves muy complicada ¿no? tenés 40 equipos y por más que salgas primero tenés que jugar un reducido y por más que le meta la carne en una final puede quedar fuera pero la verdad que estoy muy caliente no sé a dónde vamos a terminar Pucineri como digo ya tiene que estar presentando la renuncia ya tiene que estar diciendo hasta acá llegué y ya está podría haberlo hecho 10 fechas atrás 5 fechas atrás retirándose por la puerta grande pero no prefirió quedarse como un cagón que es porque es un cagón quedarse como un cagón y que todo lo odien y tira todo al pingo que ha hecho el año pasado no sé el pensamiento que tengo este y seguramente y seguramente ahora voy a entrar a Twitter y todos van a estar igual diciendo lo mismo yo ahora entro a Twitter y todos van a hablar de lo mismo tema hoy fue un cagón no entiendo no entiendo a la gente que pidió G de titular no puede ser culado no pueden demorarse 80 minutos ni hacer un cambio culado espero que no empaten para meter otro jugador está por meter a Pereira lo decido se decide por Tessuri después nos meten el 2 a 1 recién lo pone a Pereira no papá no es así boludo el polaco no puede jugar ni 20 minutos y lo hace jugar 90 lo tenés Alanis tenés Chico en el banco ponelo hermano ponelo no puede ser hermano es la opinión que más sincera puedo dar ahora por más caliente que esté digamos no entiendo nada culado hoy fue muy caliente y enojado todo